Bienvenidos a la charla del capítulo 1 del módulo CSNP Advanced Routing. Mi nombre es Luis Eduardo Chaeta y les estaré guiando durante esta actividad. Entonces vamos a entrar aquí al curso, vamos a darle clic en módulos y vamos a ver la presentación del capítulo número 1. Permítanme un momento. Y comenzamos con la presentación. Muy bien. Entonces el capítulo número 1, recuerde que habla acerca del direccionamiento y preversión 4, direccionamiento y preversión 6. Y vamos a hablar acerca de, pues un repaso acerca del direccionamiento. Espero que sea muy útil para el transcurso de este material. Entonces comenzamos con el capítulo 1. Vea que vamos a platicar acerca del direccionamiento. Vamos a hablar acerca de DHCP, direccionamiento y preversión 6. Y las distintas opciones que tenemos con IPv6. Del stateless address auto configuration. Vamos a hablar del stateful DHCP y el stateless también. Así que seguimos. Seguimos con esta presentación. Comenzando con el direccionamiento y preversión 4. Además vamos a hablar acerca del reenvío de paquetes. También hablamos acerca de los fuentes, las fuentes de información, frutas estáticas y además de los trouble tickets. Así que esos serían los temas a cubrir en este primer capítulo. Comenzamos con el direccionamiento y preversión 4. Vea que direccionamiento IPv4 lo que busca es que nosotros podamos tener algún tipo de direccionamiento especial para poder distinguir las computadoras en sus distintas redes. Dependiendo de donde ellas se encuentran. Entonces vea que el router lo que hace para poder saber cuándo los paquetes tienen que ir dirigidas a una red en especial. Entonces el router lo que hace es que cuando el paquete entra en una de las interfaces. Entonces el router agarra la IP, la IP de esa dirección y agarra la máscara subred y comienza a hacer un AN lógico. Comienza a multiplicar los ceros con los unos y los unos con los ceros. Entonces sería 0 por 1 sería 0, 0 por 1 sería 0, 0 por 1 sería 0, etc. Y vea que lo que tenemos como respuesta es la dirección de red. Lo que tenemos como respuesta de esa multiplicación es la dirección de red de los paquetes hacia donde van. Y por eso es de que el router en base a esa información es que tiene el procedimiento del enrutamiento. Así es como el router enruta. De igual manera vea que las computadoras pues obviamente ellas tienen su direccionamiento IP normal. Y las computadoras deberían de tener un gateway importante para poder pasar datos de una red hacia otra red. Vea que aquí tenemos una red y aquí tenemos otra red. Entonces la idea es que el router pueda enrutar esos paquetes siempre y cuando los paquetes lleguen a él. Pero para que lleguen a él recuerde que las computadoras deben de tener un gateway. Un gateway, eso es importante. Entonces con respecto a los problemas que podemos tener con el direccionamiento IP. Vea que podríamos tener un servidor, un web server, ¿verdad? Un web server con una dirección IP. Y esa dirección IP podría ser la misma dirección IP que tiene un router como gateway. Entonces eventualmente podríamos tener un direccionamiento IP duplicado. Ese podría ser una eventualidad importante para que usted tenga presente que las direcciones no se pueden repetir. Quiere decir de que por un lado tendríamos nuestro, diríamos, un web server por acá que sería la dirección IP 192.0.2.1. Tendríamos las IPs de las computadoras del lado interno, ¿verdad? Imagínese que aquí tenemos la red inside de una empresa y aquí tenemos la red outside de una empresa. Entonces la idea es que las computadoras puedan pasar de la red inside a la outside para poder consultar la información de ese web server. Pero obviamente el router tiene que poder enrutar esa información de un lado hacia otro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Eso sería parte de las eventualidades que podamos tener con el direccionamiento IP, ¿verdad? También recuerde que podemos nosotros tener ayuda hacia el router con respecto a los grupos de trabajo que podemos llegar a tener. Podemos tener subredes. Vea que aquí podríamos tener una subred. Y esa subred que permita tener, no sé, unas 30 computadoras podría ser, ¿verdad? Entonces la idea es de que esa subred no sea una subred muy grande. Y la idea es que los equipos puedan trabajar con ese ancho de banda de forma confortable. Porque imagínense que tenemos una red de 100 máquinas con 5 megas de ancho de banda, entonces el internet va a ser muy pobre. Pero si en lugar de eso tenemos grupos de computadoras como subredes y cada una de las subredes con su propio ancho de banda, pues va a ser sin duda mucho más cómodo. Recuerde que a la hora de que las computadoras vayan a obtener su direccionamiento IP, el direccionamiento IP podría ser implementado utilizando el servidor DHCP. El servidor DHCP es una solución que permite que un servidor pueda ofrecer el direccionamiento IP hacia los clientes. El cliente cuando enciende la computadora, el usuario final o la computadora cuando se enciende, vea que envía un DHCP Discover en Broadcast. A continuación, el DHCP regresa a un DHCP Offer, donde le dice, mira, aquí estoy yo, puedes confiar conmigo y puedes pedirme tus direcciones IP. A continuación, la computadora envía una petición de direccionamiento IP. Y a consecuencia de esa petición, el DHCP debería de regresar la dirección IP que se le va a ofrecer a esa computadora. Así es como funciona normalmente un servidor de DHCP. De igual manera, vea que existe la posibilidad de que nosotros podamos tener un proceso especial dentro del DHCP, en donde la petición, vea en el paso número uno, ese procedimiento, el paso número uno, como le decía, es una petición Broadcast. A continuación, el DHCP regresa, ese DHCP Discover, recibe el Discover y responde el Offer, en donde le hace el ofrecimiento al cliente sobre el direccionamiento IP que se puede utilizar. Y en el paso número tres, la petición del cliente dirigida al servidor con el DHCP Request, lo que pide es una dirección IP. Quiere decir que el servidor lo que hace es verificar el contenedor de direcciones IP disponibles para ver qué IP le puede ofrecer a la computadora. Y agarra la primera dirección IP disponible en ese contenedor y se la ofrece a la computadora. También tenemos el problema en el DHCP, cuando existe entre el server de DHCP y la computadora un router de por medio. Vea que este es un escenario también tradicional. Quiere decir que en este escenario, tanto el cliente como el DHCP están en redes distintas. Para cuando existe ese escenario, la recomendación es implementar el IP Helper Address. El IP Helper Address, ¿qué es lo que hace? Es agarrar el Broadcast de DHCP que envía como Discover la PC y convertir el Broadcast en unicast. Entonces vea que llega el Broadcast al router. El router lo que hace es convertir ese Discover en unicast y se lo dirige exactamente a ese servidor. Como recuerda que los routers no pueden redistribuir los Broadcast. Entonces por eso es de que se convierte el Broadcast en unicast. Y para convertir el Broadcast en unicast, tenemos el comando de IP Helper Address. Entonces ahí tenemos el comando para hacer que el router reenvíe los paquetes directamente hacia el server de DHCP. De igual manera, así como está el servicio de DHCP, pueden haber servicios de TFTP, de DNS, de ITS, de NetBIOS, por ejemplo, BotBootP o TACAX, que se necesite reenviar los paquetes de igual manera. Convertir los paquetes de Broadcast a DHCP. Entonces para eso utilizamos, como le decía, el comando IP Helper Address. Así que es un comando que se utiliza no necesariamente solo para DHCP, pero puede ser utilizado para redirigir paquetes hacia ciertos servidores, servicios. Los tipos de mensajes de DHCP. Tenemos los mensajes de Discover, de Offer, Request, Declin, Acknowledge. Y así existen varios mensajes. Dentro del material va a darse cuenta usted que existen tablas. Tablas como las que aparecen en esta filmina. Tablas que le pueden ayudar para ir agrupando información importante y que sea de fácil acceso. Y por eso le recomendamos que cuando aparezcan esas tablas, la marque, la copie y la peguen en sus notas. Para un detalle de cada uno, en este caso, de los paquetes de DHCP. Para convertir, digamos, un router, un router como un cliente de DHCP. Lo que hay que decirle al router es que en la interfase donde le vamos a configurar la IP, en lugar de configurarle la IP manual, le decimos al router que obtenga la IP por medio del DHCP. Entonces aquí tenemos ese comando para hacer que el router se convierta en un cliente de DHCP. De igual manera, vea que aquí tenemos el ejemplo para crear un pool de DHCP. Aquí podemos nosotros decirle al router, mira, no incluyas en el pool la IP desde la .1 hasta la .10. Y el pool aquí se va a llamar pool A, ofreciendo servicio a la red que tenemos acá. El default gateway lo tenemos por acá, el DNS lo tenemos por acá y el NetBIO si se requiriera, pues está por acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer que un router se convierta no solo en un server, sino que en un cliente de DHCP también. Muy bien, problemas que pueden existir con el DHCP. Entonces aquí se narra que por ejemplo un router no esté reenviando el broadcast, por eso es que hay que utilizar el IP helper address. Podría ser que el pool de DHCP no tenga IP disponibles, ese podría ser un problema también, ¿verdad? Algún tipo de configuración mal hecha por haber utilizado una red que no es, entonces podría ser, ¿verdad? Una dirección IP duplicada también es un problema, o servicios redundantes, digamos, dos DHCP funcionando en la misma red es un problema, ¿verdad? La naturaleza de cómo funciona el DHCP, de poder jalar IPs de un contenedor, eso puede ocasionar en algún momento pérdida de rendimiento. Y eso es porque recuerde que así como un router puede funcionar como server de DHCP, además puede enrutar, puede conmutar, o sea, tiene otras actividades, incluso puede funcionar como firewall. Entonces, el hecho de agregarle un servicio más al router puede hacer que el router pierda un poco de rendimiento también. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y también recuerde que una interfase posiblemente no está configurada para que sea parte de un pool de DHCP, entonces ese puede ser un problema también. El comando de troubleshooting, aquí tenemos el comando show IP DHCP conflict, para ver qué conflictos existen a nivel de DHCP, un comando muy útil para verificar qué es lo que puede estar pasando con DHCP. También está el comando debug, el comando debug IP DHCP server events. Entonces, ahí puede ver usted en tiempo real qué es lo que está pasando con ese servidor de DHCP. Tenemos también el debug IP DHCP server packet. Ese comando le puede ayudar para saber qué es lo que los paquetes que están enviándose enviándose o recibiéndose desde DHCP, desde el server hacia el cliente, del cliente al server, etc. Así que podemos nosotros monitorear eso también utilizando el comando debug. Con respecto al direccionamiento IPv6, vea que así mismo como en IPv4, nosotros podríamos tener nuestros grupos de computadoras, tanto en segmentos IPv4 como en segmentos IPv6. Aquí vea que en pantalla tenemos nuestro segmento 2001DB8AA y tenemos la computadora 2.2.1, tenemos la computadora 2.2.20, en ese mismo segmento. Vea que normalmente los primeros 64 bits, por eso es que se menciona aquí diagonal 64, son los segmentos de red. Entonces, aquí tenemos el segmento AA y aquí podemos tener el segmento 2001DB8D. Entonces, aquí tenemos otro segmento. Es importante saber qué segmento, qué porción de direccionamiento IPv6 es de red y qué porción es de host. Además, tenemos aquí un ejemplo sobre las direcciones link local. Vea que las direcciones link local comienzan con FE80. Esas direcciones link local sirven para comunicación local entre los mismos segmentos de red en una infraestructura red. Y también tenemos una dirección IP global Unicast Address. Normalmente comienza con algo diferente a FE80, como por ejemplo este 2001. También en el caso de Windows, si me permite mostrarle aquí, en el caso de Windows, yo le puedo dar aquí IP config. vea que en Windows, aquí déjenme mostrarle, tenemos una, la tarjeta LAN, digamos, la cual tiene direccionamiento IP link local, F80, ¿verdad? y de ese cuenta que tiene un porcentaje al final, un porcentaje en este caso es 22. Aquí abajo tenemos otra tarjeta de red, la cual tiene porcentaje 30. Aquí abajo, tenemos otra tarjeta de red, donde tenemos un porcentaje 27. Ese porcentaje, en el caso de Windows, sirve para poder identificar las distintas tarjetas de red. la Asterisk 22, en el caso de Windows, lo que hace es direccionar a la tarjeta LAN. Miremos la tarjeta inalámbrica, por aquí ha de estar, la tarjeta inalámbrica, aquí está. Vea que la tarjeta inalámbrica, pues tiene, también es, tiene otra, otra dirección, ¿verdad? Entonces yo podría, si me permite, voy a conectarme a la red alámbrica, a ver si puedo conectarme. Vamos a darle IP config. Aquí tenemos la red inalámbrica, todavía está desconectada. Sí, al parecer no hay una buena señal aquí en la red, pero la idea es que, también la tarjeta inalámbrica, tenga IPv6, esté asociada a una, a un número, un identificador, de la interfase. Y por eso es de que en Windows, usted va a poder ver, que aparecen este tipo de, de escenarios. Y sirve para que Windows, pueda darle un identificador, a cada una de las distintas interfaces. En el caso de IPv6, para la asignación del direccionamiento IP, recuerde que uno de los escenarios, es utilizar, la solución IEEE, EUI 64. EUI 64 lo que busca, es que la computadora pueda, auto seleccionar, o auto asignar, el direccionamiento IP, en base a la dirección MAC, de la tarjeta. Entonces, podríamos nosotros agarrar, la dirección, por ejemplo, de, recuerde que la dirección MAC, tiene 48 bits. Y en el caso de direccionamiento IPv6, la dirección IPv6, tiene dos partes. Tiene la parte de red, que normalmente es de 64 bits, y tiene la parte de host, que es la de 64 bits. Juntos, suman 128 bits. Entonces, la idea, de tener, EUI 64, es poder, utilizar, estos 48 bits, 24 aquí, y 24 aquí, juntando 48 bits. Y, en EUI 64, lo que haríamos es, colocar aquí en medio, FF, FF, FE, y eso sería, la autoasignación, EUI 64, del direccionamiento host, de una, de una dirección, de una interfase. Entonces, aquí podríamos ver, por ejemplo, mi interfase, vea que, le vamos a dar, IP config de nuevo, IP config, diagonal all. Miremos, la tarjeta LAN, la tenemos por aquí, aquí está. Esta es la tarjeta LAN. Entonces, vea que, la dirección MAC, la tenemos, aquí, ¿dónde está? Miremos, ¿dónde está? Aquí está, aquí está la dirección física. Entonces, vea que, posiblemente, la, la dirección, la dirección IP versión 6, que obtendría, esta computadora, sería, en base, a una dirección, una dirección, generada, por esa MAC address. Entonces, la idea es que, vea que, ahorita en esta red, todavía no tengo direccionamiento IP, solo Windows ha generado la F80. Entonces, la idea es que, los primeros caracteres, correspondan, a los, a los primeros 24 bits, de una, de una MAC address, y los últimos caracteres, sean, de los últimos 24 bits, de la MAC address, de la computadora. Ahora, en este caso, Windows no está utilizando, EOI 64, porque vea que, aquí en medio, tendría que estar, FF, FE, y no, no lo está usando. Así que, en este caso, mi Windows no está usando, el, la solución, EOI 64. Aunque usted le puede decir, a Windows, que la utilice, ¿verdad? Le podría decir, que la utilice. Aquí tenemos, el ejemplo, en donde le decimos, al router, que utilice, el direccionamiento IP, vía, EOI 64. Entonces, le ponemos, IPv6, address, la dirección de red, 2.2.64, y le ponemos, EOI 64. Ese sería, digamos, la forma, en que podemos nosotros, decirle al router, que en una interfase, pueda obtener, el direccionamiento IP, a continuación, de la, o, generada por medio, de la, de la MAC address. ¿Verdad? La asignación, estática, de IPv6, ya se dio cuenta, que se puede, hacer de forma manual, o con EOI 64, que es lo más, más cómodo, diríamos. Pero también, existe, la solución, donde implementamos, stateless, auto address configuration, o la solución, stateful, y también está, la solución, stateless, de HCP. O sea, que existen, opciones, dinámicas, para que los equipos, puedan obtener, el direccionamiento IP, de forma dinámica. Entonces, la solución, que se llama, stateless address, auto configuration, lo hacemos, con el comando, IPv6, address, auto config. Entonces, el router, la computadora, lo que hará, es obtener, la dirección IP, a consecuencia, de la dirección IP, que tenemos, en el router. Ese sería, la auto configuración. Entonces, creo que valdría la pena, si me permite, un momento. Voy a levantar, el packet tracer. Una de las ventajas, del curso, es que podemos utilizar, packet tracer, para muchas, de las actividades, de este curso. Ya vieron, que en módulos, ya existen, muchas actividades, de packet tracer, publicadas. Entonces, ya vamos a ir, colocando las tareas, para que usted pueda, irlas entregando. Lo que necesitamos, es que utilice, esos archivos, de packet tracer, para que los, los pueda utilizar, como base, y siguiendo la metodología, pues, resolver los ejercicios. Entonces, voy a, voy a hacer login, o vamos a utilizar, el guest. Vamos a entrar, como invitado. Démosle un momento, ya, para que tracer. Muy bien. Entonces, ya estoy aquí, en packet tracer, le voy a dar, options, preference, y voy a, aquí donde dice font, voy a modificar, el font, para que, aquí está. Aquí está. Muy bien. Entonces, acá, yo podría, jalar, por ejemplo, un router 29, y podría jalar una computadora. Voy a utilizar una computadora, y voy a conectar la computadora, a esa, a esa infraestructura de red. Entonces, voy a conectar, voy a conectar, la computadora, al router, por medio del switch. Ahí está. Entonces, ahora, sí, vamos a configurar, los equipos. Voy a subir el font, voy a poner un tamaño, tamaño 16, podría ser. Ahí está. Entonces, vamos a configurar, la interfase del router. Se hace el router 1, interfase gigabit 00, gigabit 00, le voy a poner, IPv6 address, le vamos a poner la 2001, DB8, café, café 1, esa sería la red, y le vamos a poner como dirección IP 1, diagonal 64, y la dirección IPv6, link local, sería, F80, 2.1, link local. Ahí está. Y le vamos a poner, no shutdown, y además, vamos a habilitar el enrutamiento IPv6, con el comando, IPv6, unicas routing. Esa sería, la configuración mínima, que necesitamos del lado del router, para que funcione, el direccionamiento IPv6, ¿verdad? Ahora vamos a la computadora, en la computadora, solo vamos a esperar, a que el enlace, esté disponible, vamos a esperar, a que termine Spanning Tree, vamos a esperar un momento, acá, ya, ya terminó, y le vamos a decir a la computadora, en desktop, IP configuration, que en IPv6, obtenga la IP, de forma autoconfig, le vamos a poner, y vea que, la computadora, si usted es observador, permítame, permítame acercarme, obtuvo la dirección IP, 2001DB8CF1, o sea, pertenece, a la misma, a la misma red, del router, 2001DB8CF1, y el autogeneró, esa computadora, autogeneró la IP, por medio del procedimiento, EUI 64, ¿verdad? entonces, interesante, ¿por qué? porque si funcionó, y eso, como le digo, funciona, siempre y cuando, exista, pues, el enrutamiento, en el router, por medio de IPv6, ¿verdad? Muy bien, y eso se le llama, Staless Address Auto Configuration, vea que, el router, no guarda, ningún registro, de quienes, de qué computadoras, están conectadas, o al menos, qué computadoras, obtuvieron una IP, del mismo segmento, el router, no hace eso, por eso, se le llama, un procedimiento, Staless, o sin estado, ¿verdad? Vamos a darle, un Show IP, V6, Interface Brief, perdón, Interface y la Gigabit 00, y vea que nos aparece, por aquí, el estado de la interfase, si está habilitado, o no está habilitado, ese procedimiento, muy bien, recuerde que, la computadora, en el caso de, en el caso de Packet Tracer, esta computadora, cuando habilitamos, la dirección IP, versión 6, esta computadora, mandó, una petición, un router Discovery, y el router, lo que envía, es lo que se le llama, router Advertisement, entonces, entre el router Discovery, y el Advertisement, así es como los equipos, se pueden ir conociendo, recuerde que, en IPv6, los equipos, en la misma red, tienen que crear, esa, esa, relación de vecindad, esa relación de adyacencia, para poder, pertenecer, los equipos, a la misma red, IPv6, entonces, tanto el router, como la APC, se envían información, para conocerse, entre sí, ahora, con respecto, al procedimiento, Stateful, lo que implica, es que el router, va a tener conocimiento, de, de quienes, de qué computadoras, van a estar conectadas, a la misma red, por medio de, el comando, IPv6, ND, manage, config flag, ese comando, lo que hace, es hacer, que, que el router, pueda estar, en conocimiento, de, los equipos, que van a estar conectados, en la misma red, de igual manera, así como existe, un Stateful, existe un Stateful, un Stateless, que, eso sirve, para que el router, pues pueda participar, de la infraestructura, de red, sin necesidad, de saber, qué equipos, están conectados, en el, dentro de la operación, de, de este escenario, con DHCP, de IPv6, aparece, primero, la solicitud, el advertisement, el request, y el reply, vea que es muy parecido, a cómo funciona el DHCP, en IPv4, verdad, y de igual manera, aquí aparecen, pues una, una tabla, para que usted la marque, la copie, la pegue, en sus notas, sobre los mensajes, que fluyen, desde DHCP, con IPv6, que si se da cuenta, son más que en IPv4, verdad, de igual manera, podemos nosotros, montar, un, relay agent, verdad, para cuando, existe, el server, de HCP, y el cliente, por medio de, un router en medio, o varios routers, podemos utilizar, algo así, como, parecido al, IPv4, el peradres, solo que esto sería, en IPv6, ese sería, el, IPv6, relay agent, verdad, y se configura, con el comando, que aparece por acá, IPv6, DHCP, relay destination, y aquí, apuntamos los paquetes, hacia, un destino, recuerde, que, en IPv6, no hay broadcast, lo que hay es multicast, entonces, la petición, la petición, de la información, de DHCP, es en multicast, no es en broadcast, verdad, es una diferencia, con respecto a DHCP, y IPv4, muy bien, ahora, con respecto al, reenvío de los paquetes, el proceso, del reenvío de los paquetes, como funciona, dentro de, de IOS, recuerde, que, cuando, una computadora, genera un paquete, ese paquete, puede estar destinado, a los equipos, que están en la misma red, si están contenidos, por ejemplo, aquí tengo una computadora, X, si el paquete, va hacia la computadora, vea que el paquete, no es enrutado, sino es conmutado, nada más, en conmutado, por medio de, de este switch, verdad, el switch lo conmuta, y el switch, únicamente, abre información, a nivel de capa 2, no a nivel de capa 3, verdad, muy bien, ahora, si ese paquete, va, eh, destinado, al servidor, al servidor número 1, que tenemos acá, entonces, obviamente, ese paquete, debe de fluir, primero, hacia el gateway, ah, bueno, recuerde que estamos revisando, el nivel de capa 3, verdad, entonces, esa información, debe fluir, por medio del gateway, entonces, el paquete, llega, hacia el router 1, el router 1, inspecciona, el encabezado IP, del paquete, y así, puede saber, si tiene que reenviar, el paquete, por una, o otra interfase, entonces, el paquete, vea, que es reenviado, por medio de la serial, que conecta, hacia R2, R2, recibe el paquete, se da cuenta, que ese paquete, va destinado, a la red que tenemos, del lado derecho, que está conectado, directamente a R2, y R2, reenvía, el paquete, hacia la computadora, y eventualmente, llega la computadora, a su destino, ¿verdad? Así es como, normalmente, funciona, el envío, de información, a nivel de capa 3, a nivel de capa 3, inspeccionando, pues, cada uno de los routers, ese, ese encabezado, ahora, hay que tomar en cuenta, que, originalmente, cuando el paquete, es generado, desde la computadora, ese paquete, posiblemente, ya tiene, incorporada, la dirección IP destino, pero, recuerde, que, en el modelo OSI, necesitamos, la dirección, la dirección MAC, de ese servidor, entonces, primero, antes de que fluya, el paquete IP, es necesario, hacer la solicitud, de ARP, esa solicitud, es una solicitud, broadcast, que llega, al router, y el router, normalmente, es un proxy ARP, entonces, si el router, sabe la MAC address, del servidor, el router, va a regresar, esa MAC address, a la PC1, para que la PC1, pueda, pueda armar, el frame, a nivel de capa 2, y así, enviar de nuevo, ahora sí, el paquete, a nivel de capa 3, pero, importante, que, que exista, esa, esa conversión, esa, esa asociación, de información, a nivel de capa 3, con las direcciones, de capa 2, por medio de ARP, ¿verdad? también, recuerde, que, los paquetes, que salen, desde la computadora, PC1, salen, con un TTL, con un, Time to Live, el TTL, es un campo, es un número, es un valor, que se decrementa, conforme nosotros, conforme, los paquetes, van atravesando, los routers, o los saltos, a nivel de capa 3, entonces, el, el, en este caso, el TTL, va a ir decrementando, conforme, se van atravesando, atravesando, los distintos routers, para llegar, de un origen, a un destino, entonces, el router, tiene esa, esa necesidad, de, reescribir, el encabezado, a nivel de capa 3, para poder, decrementar, en uno, el valor del TTL, de igual manera, los routers, en el momento, cuando reciben, la información, así como, decrementan, el TTL, ajustan, ese encabezado, reescriben, el encabezado, para, no vaya a ser, que, ese, TTL, en el momento, cuando le restemos, uno, llegue a cero, si el TTL, llega a cero, el paquete, no se puede reenviar, hay que tomar en cuenta eso, por eso es que, los distintos, los distintos sistemas operativos, envían, un TTL, dependiendo, de la, de la versión, de sistema operativo, en el caso de, de Windows, por ejemplo, le voy a hacer, un pin a google.com, vea que, el TTL, que, que saca Windows, es de 116, en este caso, de mi Windows 10, entonces, este, estos paquetes, que salen en mi computadora, pueden llegar a atravesar, hasta 116 routers, verdad, para asegurarse, que el mensaje, pues, va, va a poder llegar, entonces, es parte, de las cosas, que, que se hacen, que se hacen, en el, en el router, de igual manera, recuerde, que el router, tiene que tener, una tabla de enrutamiento, esa tabla de enrutamiento, le, necesita al router, para poder enrutar, paquetes, de un lugar, hacia otro, también, existe una, una tabla, ARP, dentro de los routers, esa tabla, ARP, le sirve a los routers, para, poder, ofrecer, esas direcciones, si en algún momento, algún cliente, solicita, una dirección, de capa 2, con ARP, ¿verdad? Así que, así que, así como, un router, consulta, puede también, ofrecer, información, de ARP, cada una, de esas actividades, del router, son, guardadas, en esa tabla ARP, en el caso, de una PC, usted podría, ver, la tabla ARP, con ARP, menos A, y eso va, a indicarle, pues, todas las peticiones, que se han hecho, del lado, de esta computadora, y en el caso, del router, es con el comando, show ARP, ¿verdad? Show ARP, también, el router, recuerde, que utiliza, la forwarding information base, que contiene, toda la información, a nivel de capa 3, para poder, hacer, esa, ese enrutamiento, de información, así que, ese forwarding information base, es muy importante, para que el router, pueda, cabalmente, enrutar, la tabla de adyacencia, que tienen los routers, utilizando, Cisco Express Forwarding, pues, se utiliza, para poder, hacer, que la información, en, que fluye, entre diferentes redes, pueda fluir, de una forma más rápida, vea, que lo que hace, CEP, o Cisco Express Forwarding, es agarrar, la tabla de enrutamiento, y mandarla, a capa 2, en el data plane, verdad, o sea, del control plane, la pasamos al data plane, para que el router, pueda enrutar, más rápido, consultando, la información, en hardware, en lugar de consultarlo, en software, porque recuerde, que la tabla de enrutamiento, o la forwarding, information base, es información, que se guarda, en software, no en hardware, dentro de los, comandos de diagnóstico, que podemos estar utilizando, está el, show IP route, es uno de los comandos, que podemos utilizar, para poder, verificar, cómo, tenemos la tabla de enrutamiento, para ver si, tenemos todas las rutas completas, o ver, qué rutas faltan, toda esa información, importante poder verla, con el show IP route, de igual manera, podríamos nosotros, inspeccionar, la tabla de, Cisco Express Forwarding, con el comando, show IPCF, exact route, y ver, cómo es que, el router, puede encontrar, la ruta, para cuando los paquetes, se dirijan, a la dirección IP, 192.168.1.11, vea que aquí, nos aparece, que el siguiente salto, para encontrar, esa dirección de red, 10.222, vea que es, el siguiente salto, 192.168.0.11, entonces, esa información, está almacenada, a nivel de capa 2, de igual manera, está el, el troubleshooting, solo una observación, posiblemente, hay comandos, que en packet tracer, no nos funcionen, creo que valdría la pena, hacer el, el comentario, si me permite, voy a darle click, en módulos, y va a darse cuenta, que en módulos, tenemos aquí, en equipo de laboratorio, el Cisco Modeling Lab, en el Cisco Modeling Lab, le voy a dar click, voy a entrar, con mi cuenta, de Cisco, con netacad.com, y vea que, en el Cisco Modeling Lab, nos permite, utilizar, la, 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 la diferentes, estrategias, de comunicación, para construir, nuestras distintas, topologías, entonces, vea que aquí, podría yo utilizar, Cisco, routers virtualizados, equipos Nexus, equipos XR, equipos XC, y ASAS, incluso, en esta infraestructura, para eso, lo único que tendría que hacer, es así como dicen, los videos reservarios, utilizar los equipos, y aquí, puedo construir, mis topologías, entonces, la idea, del Cisco Modeling Lab, es que usted pueda, utilizar, pues cabalmente, todos estos comandos, que en Packet Tracer, no funcionan, para poder verificar, y comprobar, por usted mismo, el funcionamiento, de cada uno, de estos comandos, de igual manera, está el Show IP ARP, dentro del router, así como está, el Show ARP, está el Show IP ARP, para verificar, la tabla, de direcciones, de ARP, también tenemos, el comando de diagnóstico, Show Adjacency, Detail, ese comando, le va a informar, acerca de, las adyacencias, que ha formado el router, para, que fluya la información, de una forma, diríamos, más robusta, por medio, de Cisco Express Forwarding, en el caso, de los fuentes, de la información, de enrutamiento, el router, puede utilizar, distintas, estructuras, vea que el router, puede utilizar, por un lado, toda la información, que construye, por medio, de los vecinos, y la puede, incluir, dentro de una, de una, de un protocolo, de enrutamiento, podría ser, RIP, o SPF, y GRP, cualquier protocolo, de enrutamiento, pueden estar, inyectando, esas rutas al router, para que el router, pueda estar, construyendo, esas, esas rutas, dentro de, el router, vamos a, a ver, que el router, puede tener, rutas, de RIP, de OCPF, de IGRP, de BGP, y así, muchos protocolos, pero el router, debería de poder, escoger, preferencia, de uno, sobre otro, y para eso, está, la tabla, que tenemos acá, en esta filmina, que es la tabla, de las distancias, administrativas, las administrative distance, verdad, la tabla, la tabla administrativa, le va a decir al router, qué preferencia tiene, de, un protocolo, sobre otro, por ejemplo, vea que, RIP, por ejemplo, RIP, por ejemplo, tiene una distancia administrativa, de 120, en el caso, en el caso de OCPF, por ejemplo, tiene una distancia administrativa, de 110, entonces, para el router, va a tener mejor preferencia, OSPF, que RIP, por ejemplo, porque tiene una distancia, administrativa, menor, y menor, para, para el router, es mejor, verdad, muy bien, esa sería, una tabla, para marcar, copiar y pegar, donde están, las distintas, distancias administrativas, de todos los protocolos, en el caso, las rutas estáticas, recuerde que, el router, así como, puede, aprender, utilizando, soluciones dinámicas, como, RIP, SPF, GRP, ISY, CDGP, y, ciertos protocolos de enrutamiento, el router mismo, puede, puede crear, sus propias rutas, con el comando, IPRoute, usted podría colocar, la IP, a la que quiere conectarse, o la que quiere llegar, la máscara, y el gateway, hacia donde hay que, mandar, los paquetes, y, por último, puede colocarle, opcionalmente, una distancia administrativa, dese cuenta, que el default, es uno, verdad, es para las rutas, las rutas estáticas, entonces, usted podría, escoger, un gateway, o preferir, un gateway, sobre otros, para hacer que el router, pueda mandar información, a ese gateway, cuando se envíen, paquetes, a la red de Steam, entonces, imagínese, que usted tiene, el internet de Claro, y el internet de Tigo, usted podría hacer, que el router, envíe, paquetes, hacia Tigo, hacia Claro, dependiendo, de las rutas, que usted, pueda colocar, entonces, usted le puede decir, el router, mira, cuando querramos, alcanzar, a la IP de Google, por ejemplo, mandarlo al gateway de Tigo, o mandando al gateway, de Claro, por ejemplo, eso podría ser, un escenario, uno de los problemas, que tiene, el router, es que, en la tabla de enrutamiento, pueden haber, muchas rutas, miles de rutas, y la consulta, hacia esa tabla de enrutamiento, es una consulta secuencial, entonces, podría ser, que el router, se tome mucho tiempo, consultando, cada una de esas rutas, eso puede llegar a pasar, entonces, la recomendación, es que, cuando usted escriba, una ruta, sería bueno, que esa ruta, tuviera, la interfase, por donde debe, de salir el paquete, entonces, voy a regresar, una filmina, por acá, si me permiten, por ejemplo, acá, yo puedo decir, la router, mira, cuando querrás alcanzar, la red 10, 1, 3, manda los paquetes, aquí, mira, aquí le puede poner usted, manda los paquetes, por medio de la serial, 1, 0, por ejemplo, a la dirección IP, tal, entonces, la recomendación, sería, que siempre, colocarle, la interfase, de salida, y la IP, del gateway, sería bueno, colocarle, siempre eso, para que el router, sepa, en qué interfase, sacar la información, para cuando se quiera, alcanzar un gateway, porque si usted, solo le pone, la dirección IP, del gateway, entonces, el router, tiene que, buscar, así como encontró, esa ruta, en la tabla de ruta, enrutamiento, tiene que, volver a buscar, tiene que, volver a buscar, en la misma tabla, enrutamiento, qué interfase, le lleva, hacia ese gateway, y por eso, se le llama, una, un lookup, o una búsqueda, recursiva, porque así como, encuentra, una ruta, con la ruta estática, en la tabla de ruta, en la tabla de ruta, en el router, al encontrar, la IP del gateway, tiene que, volver a, buscar, en la misma, en la misma, tabla de ruta, en la misma, la interfase, que le lleva, a ese gateway, entonces, como le digo, sería bueno, que colocara, usted la interfase, de salida, esa sería, la recomendación, verdad, con la IP del gateway, recuerde que, el, el router, también, a la hora de, especificar, la IP del siguiente salto, o el gateway, el router, tiene que buscar, información, de capa 2, para poder, enrutar esa información, y así como, puede buscar, el router, puede funcionar, como proxy ARP, entonces, por eso, es que cuando usted, le da un show IP, ARP, el router, le puede mostrar, todas las peticiones, que ha hecho, para, asociar direcciones, de capa 3, con capa 2, entonces, así como, existe, la posibilidad, de que el router, pueda solicitar, así el router, puede, puede, mandar, como, como proxy ARP, esas rutas, a nivel de capa 2, utilizando, el proxy ARP, eso ya está incluido, dentro del router, en el caso, de IPv6, vea que, podemos crear rutas, con el comando, IPv6, la IPv6, destino, le ponemos, la gigabit, ethernet de salida, y le podemos colocar, quien es la IP, del siguiente salto, que en este caso, sería, el vecino, con la, F80, 2.2.2, y le podemos colocar, una distancia administrativa, de forma, opcional, verdad, entonces, de igual manera, podemos utilizar, el comando, show ipv6, neighbors, para ver, los vecinos, de IPv6, y así, poder, ver, la información, acerca, de la, de la link local, que tiene el router, a nivel de, de IPv6, y así, poder mandar, los paquetes, hacia ese gateway, entonces, aquí tenemos, un ejemplo, de una, de una ruta, IPv6, ipv6 route, la IP, a donde queremos llegar, verdad, y le podemos colocar, la interfase de salida, entonces, tenemos un ejemplo, de una ruta, IPv6, en el caso, de los trouble tickets, la presentación, lo que narra, es que, eventualmente, podemos nosotros, llegar a tener problemas, con, con direccionamiento IP, versión 4, y IPv6, entonces, aquí tenemos, un primer ticket, en este, el ticket, vea que, se narra un problema, la PC1, no, tiene recursos, para poder alcanzar, al web server, 192.0.2.1, entonces, aquí tenemos, un procedimiento, recomendable, para poder, diagnosticar, y poder verificar, qué problema tenemos, y cómo poder solucionarla, cuando tengamos, ese, ese, en este caso, un trouble ticket, número uno, entonces, dése cuenta, que nosotros, en esta parte, de la presentación, estamos asumiendo, el rol, de un help desk, de un proveedor, de servicios, en donde nosotros, estamos atendiendo, esos problemas, entonces, vea que, la presentación, al final, pues, nos dice, cómo poder atacar, ese tipo de problemas, aquí tenemos, un segundo, trouble ticket, en donde nos dice, que la PC, de igual manera, no puede accesar, los recursos, del web server, entonces, aquí tenemos, un procedimiento, verdad, y aquí, nos dan, ya, unas posibles razones, posiblemente, existe, un problema de VLANs, en las PCs, verdad, que las PCs, están asignadas, en una VLAN, que no tiene autorización, podría ser, por medio de una lista, con todo el acceso, o problemas con los troncales, puede ser, BTP, con Spanning Tree, bueno, o incluso, a nivel de capa 3, verdad, verificar el direccionamiento IP, en la PC, a ver si existe, gateway, y el gateway, es alcanzable, por medio de las PCs, entonces, aquí tenemos la respuesta, la respuesta, a este ejercicio, entonces, le recomendaría, marcar, copiar y pegar, todos los trouble tickets, a su guía, de comandos, a sus apuntos, a sus notas, porque, sin duda, es un, es de gran valor, el estar incluyendo, esos trouble tickets, en su, o en su ejercicio, verdad, entonces, aquí tenemos, el mismo escenario, solo aquí, a nivel de IPv6, entonces, aquí nos aparecen, las razones, y aquí nos aparecen, las respuestas, de lo que puede estar pasando, así que, recomendable, como le digo, marcar, cada uno de esos problemas, que se pueden estar dando, porque son de, de mucho enriquecimiento, sobre, cada uno del estudio, de los, el estudio de cada uno, de los capítulos, que vamos, que vamos teniendo, muy bien, con eso estaríamos llegando, al final, de la presentación, del capítulo número uno, y acá, nos presentan, los cuadros, donde vamos a tener, los puntos clave, los puntos clave, en este caso, de la presentación, del capítulo número uno, en estos puntos clave, importante, que podamos marcarlos, copiarlos, pegarlos, sin las notas, porque son los puntos, más importantes, que se tomaron, en esta presentación, del capítulo número uno, entonces, es importante, vea que, la presentación, de, de este capítulo, igual, de los otros capítulos, nos van a, a presentar, un resumen, de los puntos clave, de cada uno, de los temas, y, si en algún momento, usted necesita, ahondar, en algún detalle, de los puntos, que se mencionaron, la recomendación, sería, eh, utilizar, el libro, el libro de, de referencia, que está incluido, dentro de módulos, se lo voy a, se lo voy a mostrar, por acá, recuerde que, el libro de, del material, de referencia, lo tenemos, aquí, donde está, donde está, el material de referencia, le vamos a dar, control click, y aquí nos aparece, el pdf, donde tenemos, nuestro material, de referencia, importante, que lo podamos utilizar, por si necesitamos, ahondar, en ciertos detalles, que nos presenta, en, en la, en la charla, de cada uno, de los capítulos, verdad, entonces, aquí tenemos, el libro, en formato pdf, usted lo puede, descargar, dándole click acá, y, importante, que utilice, como material de referencia, ese libro, muy importante, después, de los puntos clave, vea, que la presentación, en todos los capítulos, nos va a presentar, los comandos importantes, que se, que se vieron, que se, que se vieron, en este capítulo, como, 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 como una guía, de comandos, de referencia, del capítulo, 1, entonces, es importante, que también, lo marque, los copie, y los peguen, sus notas, porque son comandos, de este capítulo, número 1, muy bien, y con esto, estaríamos terminando, la presentación, del capítulo, número 1, muchas gracias, por su atención, y con la presentación, Gracias.